¡Suscríbete al canal! El micro noticiero de Crónica TN8. El día de hoy, quienes les acompañan, Alejandra Palacio y quien les saluda, Ainhoa Romero. Buenas noches, Ainhoa y usted, familia nicaragüense, que está en sintonía de esta media hora de información. Iniciamos dándoles a conocer los resultados del Plan Nacional de Seguridad y Alegría 2023, el plan Navidad que realizó la Policía Nacional. Nuestra periodista, Bridalessi Quintanilla, nos amplía. Durante el Plan de Navidad en Seguridad y Alegría 2023, la Policía brindó seguridad en puertos de entradas, destinos turísticos, actividades deportivas y culturales, barrios, comunidades, mercados, balnearios y paradas de buses. Esto con el objetivo de que familias pudieran disfrutar de las actividades navideñas dentro de un ambiente de paz. Garantizamos inspecciones a los puestos de venta de pólvora 930, a los talleres de pólvora, porque también es muy importante garantizar que estos sitios donde se expenden productos pirotécnicos y donde se fabrican estén seguros para garantizar protección a nuestras familias y comunidades. Más de 10.000 llamadas a la línea telefónica 118 fueron recepcionadas. En relación a la actividad delictiva, recibimos en estos dos días 148 denuncias por delitos y faltas penales. Comparado con el periodo anterior, es decir, el periodo homólogo, el año 2022, tuvimos una disminución del 12.4% porque recibimos 21 denuncias menos que el año pasado. De igual manera, se les insta a las familias a seguir las debidas recomendaciones, esto con el propósito de que puedan continuar disfrutando de las próximas festividades de fin de año. En los sitios de los balnearios y en los destinos turísticos no ocurrieron accidentes de tránsito con personas fallecidas. Sí ocurrieron en otros sitios, como el caso que lamentablemente tuvimos que informar en Matagalpa, en Rancho Grande, con 20 personas fallecidas y 40 lesionadas. En general, en total, en el año 2023, fallecidos en este periodo fueron 7 lesionados, 8 y un total de 183 accidentes. Con imágenes de Jorge Olivares, para Crónica TN8, Abril D'Aless y Quintanilla. En otras informaciones, la Lotería Nacional entregó utilidades extraordinarias al Instituto Nicaragüense de Deporte y al Ministerio de la Familia, estableciendo un aporte histórico este año de más de 320 millones de Córdobas. Autoridades de Lotería Nacional entregaron utilidades extraordinarias al Instituto Nicaragüense de Deporte, de igual manera al Ministerio de la Familia, totalizando 46 millones 400 mil Córdobas. En este momento, Lotería Nacional, acabamos de hacer la entrega de utilidades extraordinarias, porque el día 21 de diciembre nosotros cumplimos con la entrega de 282 millones, tanto al Instituto Nicaragüense de Deporte como al Ministerio de la Familia. Pero en esta ocasión, estamos haciendo la entrega extraordinaria de 46 millones 400 mil Córdobas, o sea, 23 millones 200 mil a cada una de las instituciones para el deporte, la educación de nuestros niños en los preescolares, la atención a nuestros adultos mayores y la promoción y el desarrollo de nuestros jóvenes a través del Instituto Nicaragüense de Deporte. Jóvenes que a los nicaragüenses nos han dado el honor de que traen medallas en las distintas competencias, son medallistas y los que no son medallistas también son excelentes niños y niñas que compiten con nuestra bandera, con nuestra paz y con nuestra soberanía. Para este año, la meta era entregar 282 millones de Córdobas. No obstante, con este aporte alcanzan una cifra histórica de 328 millones 400 mil Córdobas. Para nosotros como Instituto Nicaragüense de Deporte, cada aporte que nos da la Lotería Nacional es de gran significado. Queremos agradecer a la política de nuestro buen gobierno, a la buena dirigencia de la Lotería Nacional, a cada uno de los trabajadores de la Lotería, a cada uno de los concesionarios y sobre todo a cada uno de la población que compra su pedacito de suerte. Que con su pedacito de suerte únicamente no solo tienen la oportunidad de ganar, sino que nos apoyan en cada uno de los proyectos que el Instituto Nicaragüense de Deporte desarrolla, desde los más pequeñines, en las etapas pibuis, en el caso de béisbol, en las etapas infantiles, juveniles, mayores, en todas y cada una de nuestras etapas de nuestros deportistas. Felices y contentos del Ministerio de la Familia por estar recibiendo, por buena voluntad de nuestro gobierno, estos 23 millones 200 mil Córdobas, que vamos a poder seguir llevando alegría a la niñez nicaragüense a través de nuestros centros de desarrollo infantil, de igual manera en la atención a nuestros adultos mayores, a través de nuestras casas hogares, felices, agradecidos con todos los servidores públicos de la Lotería Nacional, porque hemos podido cumplir metas y estamos recibiendo con mucha alegría esto, de verdad, la mañana de hoy. Esta entrega de utilidades ha permitido fomentar el deporte en niños y jóvenes, así como brindarles atención a los niños en los CDI y a los adultos mayores que hacen uso de los distintos proyectos sociales que promueve el gobierno sandinista. Para Crónica TN8, Rudy Contreras. Y para cerrar con broche de oro, el 2023, el Ministerio de Economía Familiar realizará del 28 al 31 de diciembre la feria celebrando victorias alcanzadas. Del 28 al 31 de diciembre se llevará a cabo la Feria Nacional celebrando las victorias alcanzadas en el 2023, actividad organizada por el Ministerio de Economía Familiar. Además de ello, también tendremos otros espacios como la vía navideña, las diferentes ferias territoriales, las ferias en la avenida de Bolívar a Chávez, las ferias, por ejemplo, que se hacen en cada departamento y actividades recreativas fomentando la integración familiar. Entonces, esta es la invitación, que sean parte de todas las actividades para que sigamos apoyando la economía del pueblo nicaragüense, dinamizando esta economía y sobre todo desarrollando, garantizando este desarrollo sostenible. Durante estos días, las familias podrán disfrutar de lo mejor que cada emprendedor tiene para ofrecer. Gastronomía, textil vestuario, calzado, madera mueble y mucho más. Hago una invitación muy especial al pueblo nicaragüense que se acerquen aquí al Parque de Feria Nacional en un ambiente familiar donde encontrará de todo, traigan a sus niños a disfrutar de buena comida, el payaso que siempre está haciéndolos reír y aquí va a hallar de todo a precios muy favorables, bisutería, calzado, comida, textiles y por temporada especial para los adultos rompotes. Si usted todavía anda buscando sus estrenos, anda buscando calzado de calidad, el calzado nuestro nicaragüense, 100% masaya, les ofrecemos una gran variedad y lo puede encontrar con nosotros. Tenemos también las sandalias en tendencia para todas esas damas que andan buscando sus estrenos para este fin de año. Pueden encontrarnos en el Parque de Feria Nacional Aterraza 2 y también por medio de nuestras redes sociales, Solecito Chusa en Facebook y nuestro WhatsApp 81 65 66 35. Para Crónica TN8, Rudy Contreras. La Promotoría Solidaria y la Juventud Sandinista realizaron la entrega de 50 sillas de ruedas a igual número de personas con alguna discapacidad en el departamento de Carazo. Con el objetivo de garantizar mejores condiciones de vida a personas que presentan alguna discapacidad, el gobierno de Nicaragua a través de Juventud Sandinista y Promotoría Solidaria entregó un total de 50 sillas de ruedas a igual número de pacientes en el departamento de Carazo. El comandante presidente Daniel y la compañera Rosario, ¿verdad? Un medio auxiliar para que usted pueda movilizarse, pueda ocuparla en socios personales, para utilizarlo en socios personales, también sería dar una vueltecita ahí para que su familia también le ayude a movilizarse. Por acá venimos con los muchachos de Promotoría a hacerle entrega a este medio. Para usted que se lo manda directamente el comandante, la compañera y un saludito. Mucha salud para usted, para toda su familia. La entrega se realizó directamente en los hogares de cada uno de los beneficiarios que se mostraron agradecidos con este programa de gobierno que les está dotando de su silla de ruedas para movilizarse con mayor facilidad. Agradezco, ya que es una necesidad para mí. Agradezco porque ya se han acordado de mí. Para todos lados me puedo mover. Les agradezco mucho por preocuparse por el pueblo. Gracias por el regalo. Le agradezco a la alcaldía que me haya traído un medio para poder movilizarme yo para donde tenga que salir. Por eso le agradezco. Para poder movilizarme yo necesito ir a veces al centro de salud, a veces hasta el hospital. Gracias de todas maneras por esta ayuda que me está dando la alcaldía. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado. Y nuestro corresponsal Carlos Ramos nos comenta que alegría y diversión se la llevó a los niños y niñas de Jalapa. Conozcamos los detalles. En vísperas de fin de año y las familias en unión celebran la Navidad del Niño Dios. Es una buena actividad para que los niños celebren estas actividades navideñas. Muy bonitas. ¿Por qué? Porque jugamos y nos divertimos mucho. Desde las alcaldías se trabaja para garantizar sonrisas y felicidad. En el rostro de los reyes del hogar, en los barrios de Jalapa repletos de caramelo, fueron entregadas las piñatas que quebraron los niños y niñas para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Son 2.200 piñatas las que han sido distribuidas en todo el municipio de Jalapa. Cada piñata con su respectiva cantidad de caramelos para que puedan disfrutarse con los niños y las niñas este 25 de diciembre. Nuestro gobierno todos los años ha impulsado esta alegría para que la población, los niños, se diviertan, se distraigan. Un regocijo estar viendo ahí que nuestros niños están alegrándose y divirtiéndose. Gracias por la Chayo Murillo y Daniel, por esto estamos recibiendo estas piñatas. El rescate de los juegos tradicionales fue una de las muchas actividades que realizaron los infantes para la distracción y la convivencia sana. Les informó Carlos Ramos. En esta última semana del año se está anunciando el ingreso de un nuevo frente frío. Así lo anunciaron en su comparecencia los pronosticadores del tiempo del INETER. A buscar los abrigos y tratar de no exponerse para evitar enfermedades es lo que recomiendan los pronosticadores del tiempo al anunciar la entrada de un nuevo frente frío que ubicará las temperaturas hasta en 17 grados centígrados para la zona norte del país. Marcio Baca, pronosticador del INETER, dijo que por ende se registrará un incremento en la velocidad de los vientos. Ya a partir del jueves, seguramente viernes, estará ya afectando el territorio. Consecuentemente con esta afectación pues vamos a observar en primera instancia un incremento nuevamente en velocidad de viento, lo que sería más notorio para el Caribe Norte, la parte norte del territorio. Mencionó que hay pocas probabilidades de lluvias en el país ante Norpeña Crónica TN8. Avanzamos con nuestras informaciones y es que ya hay una fecha del inicio del ciclo escolar 2024. Así lo dio a conocer la vicemandataria de la República, Rosario Murillo. Un hermoso acto de cierre de año y conmemorando al Ministerio de Gobernación se realizará este miércoles 27 de diciembre. Así lo informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución. Conmemorando con el hermoso acto de cierre de año del Ministerio de Gobernación, que además cuenta con una nueva historia, está creando una nueva historia. Se aprobó la ley que garantiza los rangos, los cargos del Ministerio de Gobernación en concordancia con las leyes y reglamentos de nuestra Policía Nacional. Y se van a convalidar entonces los grados de comisionados, comisionados general 1, comisionados mayores, comisionados, y todo el escalafón del Ministerio de Gobernación que pasa a ser el escalafón de la Policía Nacional. Y vamos a celebrar entonces. Destacó que el comisionado general Luis Cañas recibirá su grado por parte del presidente Daniel Ortega. El comisionado general va a recibir su grado de nuestro comandante Daniel, comisionado general Luis Cañas, quien pertenece a toda esta heroica fila de combatientes andinistas desde décadas. Informó que recibirán el beneplácito del embajador de Nicaragua ante la República Popular de Corea para cumplir funciones en representación del heroico pueblo de Nicaragua. Hoy recibimos, por ejemplo, el beneplácito como embajador de Nicaragua ante la República Popular Democrática de Corea para nuestro compañero Manuel Modesto Mundía Martínez, quien se trasladará en los próximos días para cumplir funciones. La vicepresidenta anunció que ya fue capturado el conductor del bus en el que murieron 20 personas en el puente La Mancera. La Policía Nacional nos informa también que ha sido capturado el conductor del bus, que es también el autor del accidente de tránsito el sábado 23 de diciembre, en el que lamentable y dolorosamente fallecieron 20 hermanos y resultaron 30 lesionados. Está ya el poder de la Policía de Tránsito, Policía Nacional. Destacó el inicio de clases para este 2024 en los colegios públicos de Nicaragua. Asimismo, ¿cuándo tendrán sus primeras vacaciones? Primero día de clases, 29 de enero, que es lunes, para educación inicial, y tenemos, a ver, el 3 de febrero para primaria y secundaria de estancia en el campo, así como los periodos para exámenes en el año 2024, 13 al 20 de abril, el primer corte evaluativo, 15 al 27 el segundo corte evaluativo, las vacaciones intertemestrales para estudiantes del 15 al 28 de julio, y para docentes del 15 al 21 de julio. En Crónica TN8, Selena Cruz. Y de esta manera ponemos fin a este micro noticiero de Crónica TN8. Le invitamos a seguir sintonizando nuestra programación. Tenga buenas noches. ¡Gracias!